Buenas tardes, bienvenidos a tu canal Tío Nayib de CB y el Tío Nayib 2.0. Gente, saludito a todas las personas que van a ver este video. Recuerda que estamos traiendo tempranito la noticia. Mire, fresquita y nada de retrasada, no andar traiendo noticia vieja. No, aquí le traemos noticia que se está dando en el momento. Así que, por favor, regáleme ese like para que más personas esté informada y así podamos llegar a más personas y que más personas vean la verdad. Ya que ahorita los diputados de la oposición, como la diputada Marcela Villatoro, como la Rosita Guarito, como la Dina Argueta y muchos más, están bravos por la llegada de los youtubers y ya no pueden hacer las cosas como lo hacían antes. Entonces, la Villatoro, la diputada Lady Paloma, arremetió contra el youtuber, pero fue más bajera la Rosa Guarito y aquí le traemos el regalito a la Rosa Guarito porque le pegan un mega huevón. Escuche lo que dice la diputada Paloma, vea. Bueno, vamos a llevar a estos youtubers para que estén ahí en la oposición, se sienta amedrentada para que nosotros, según ellos, nos va a dar miedo. La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros no somos matones como ellos ni tampoco nosotros hacemos las cosas en manada porque ellos, usted lo enfrenta cara a cara a uno solo y no tienen valor. Son de esa gente que necesitan ese montón de, como les digo, de manada, de esa gente con falta de educación maleducada que tienen ellos para que esa gente salga con ellos y les aplauda lo que dicen, pero solos no tienen valor. Entonces, por eso es que buscan ese tipo de personas para que les aplaudan, para que les hagan bulla, pero eso a nosotros no nos interesa porque nosotros vamos a seguirnos haciendo nuestro trabajo como lo hemos venido haciendo desde el principio. Con ellos o sin ellos, nosotros vamos a trabajar para que la gente sepa la verdad de lo que están haciendo y de las cosas que están haciendo en mal de la población. Bueno, como vio ahí, está diciendo que no le tienen miedo a los youtubers y que solo agarra gente vulgar y que no sé qué bueno. La vulgar es ella, hermana, porque ella estaba mencionando palomas en el pleno, o sea, en su trabajo. Lo que ella tiene es falta de eso, porque siempre anda amargada, siempre anda enojada. ¿Por qué será? Digo yo que siempre anda enojada con eso. ¿Será que es falta de lo que ella misma dice? O sea, falta de palomas. Yo no sé si sea vulgar para ustedes, pero la diputada lo dijo, si la diputada que se la pica de la highlight, hay la diputada que se la pica de plata, que humilla, que ve de menos a las personas pobres como esta, Marcela Villatoro. Si lo dice ella, no es vulgar. Entonces, entonces ella está a falta de paloma. Así de fácil y sencillo arremetió contra los youtubers y esta es la que le agarra odio a José Youtuber. Esta desgraciada no quiere a José Youtuber. Le tira a morir. Pero mire, salió peor la rosita guarito. Es sí, esa que le entrega guaro a los menores. Sí, esa que le da guaro a los niños que ganan algo. Y guaro le zampa. Así, así de claro. Y mire cómo arremete contra el youtuber. Le dice que hoy se hizo un circo y que llegamos tan bajo y que no es que oigan la gata hablando de decencia. Oiga. Sin embargo, aquí han también participado abiertamente en partidos de todas las corrientes ideológicas. No, la autorización incluso también de este, digamos, de este movimiento de youtuber en la Asamblea Legislativa que se dio esta semana, particularmente en esos días, ¿no? Claro. Quizás abonando un poco, Ernesto, a lo que decía mi colega, decirle que además de esa iniciativa que él mencionaba como un ejemplo de, también una que se aprobó recientemente con respecto a los maestros que están con categoría de interinos y que fueron incorporados a una nueva categoría, esa pieza nosotros la presentamos en más de tres, cuatro veces anteriormente. Y ahora, pues, ya fue retomada. Mucho tiempo después de que nosotros la presentamos, fue retomada por nuevas ideas. Y ahora sí es una iniciativa brillante de ellos, ¿verdad? Para favorecer a este gremio. Decirle que no solamente se trata de ayudar a los interinos, sino también a los de horas clases. Pero bueno, se retomó algo de lo que nosotros habíamos presentado y eso es importante. Ahora, con respecto a lo que usted dice de los youtubers, perdón, Ernesto, pero ahora sí el órgano legislativo ha caído bastante bajo, bien poco serio el trabajo que se está haciendo, porque antes tenía cierto respeto entrar al órgano legislativo. Ahora no, ahora parece eso. Muchos le llaman un circo, parece un circo ya, porque ahí el martes recién pasado parecía mercadito negro eso. O sea, una cosa tan informal. Y iniciamos la sesión plenaria con un mensaje de odio, con un mensaje que da a conocer toda esa inconformidad y ese odio que se anda adentro, porque dicen que la boca expresa lo que guarda el corazón. Entonces, es lamentable que tengan este tipo de actitudes y lamentable que se ocupe el órgano legislativo y los fondos públicos para generar más publicidad para el gobierno. Bueno, es lamentable, dice, que se miraba bajero, que se miraba un circo, se miraba como que usted anduviera en el mercadito negro. Lo que yo miro lamentable es esto que le voy a poner ahorita. Lo que yo miro bajero es esto que voy a poner ahorita. Lo que yo miro condenable es esto que voy a poner ahorita, donde esta desgraciada le entrega guaro, donde le entrega licor a un menor de edad. Entonces, camarada, ¿cómo es la cosa? No quede muy, muy, de muy acá, de muy high light y aquí entregándole licor a menores. Escuche y vea. Así que, diputada, demuéstreme que yo he andado entregando licor y demuéstremelo con prueba públicamente. La reto a que lo haga. Yo siempre lo he dicho. Cuando se habla con la verdad, se tienen pruebas y no hay temor a demostrarlo. Yo no tengo por qué retractarme acerca de la denuncia que realicé al Congna. Fácilmente, aquí están las publicaciones, aquí está la fotografía de la diputada Rosa Romero y posteriormente la publicación de su Facebook con el niño y la botella de alcohol. Acá está. Es su Facebook. Yo no tengo por qué eliminar una denuncia que he hecho para proteger a los niños de mi departamento. Si a usted no le parece, no es mi problema. Y para los que no lo vieron, acá está, para los que no se veía bien en mi celular, el regalo, la botella, repartiendo la botella, y el niño con el alcohol. Esta es la verdad. Esto no he inventado yo al niño, no le he publicado yo en su Facebook. Lo hizo usted. Abrió la puerta y yo voy a entrar. Entonces, gracias. No me estaba riendo por lo que usted estaba diciendo. De hecho, no le estaba poniendo atención. No porque no se la merezca, sino porque yo entiendo claramente cuáles son las posturas que tienen siempre y entonces es una y otra vez la misma postura de oposición porque pueden y no porque tienen algo realmente importante por lo que oponerse o porque sea realmente en favor, en este caso, de la población salvadoreña y de los estudiantes del sistema público, que es de donde estamos hablando en este momento. A diferencia de las prácticas que usted misma ha publicado en sus redes sociales entregando alcohol, licor a menores de edad, nosotros como gobierno de El Salvador hemos trabajado desde 2019 para mejorar un sistema completamente colapsado de educación y ya que usted tuvo a bien decirme que soy la ministra de Cultura, le recuerdo, le cuento que desde el 17 de noviembre de 2020 yo no soy más ministra de Cultura, está publicado en el diario oficial, no sé cómo puede usted confundirse con eso, pero tiene razón, tampoco tiene la obligación de saberlo, entonces le comento. Bueno, como vieron ahí, entonces a mí eso sí me parece bajero, a mí eso sí me parece de un mercado negro, como ella dice, a mí eso sí me parece un circo, me parece vulgar y me parece un delito que personas como esta entreguen licor a niños, que personas como esta entreguen guaro, te regalo en una fiesta, en un carnaval, a jóvenes, a niños, tal vez si hubiera sido un joven de 18, 19 años, ya es permitido, pero usted le entregó guaro a uno de como de 10, de 10, 9 años, el regalo que le dio supuestamente la gran diputada, la de la Highlight, la que ve de menos a los youtubers que porque supuestamente son vulgares, pero mire, más vulgar se ve usted hija cometiendo esos delitos, sigue escuchando, vamos a ver que sigue diciendo la Rosita Guarito. Decía esto que han llevado ellos el martes recién pasado y que seguramente van a seguir llegando, si es que los señores youtubers e influencers se sienten cómodos con toda la sesión plenaria durante todo el día, viendo diferentes temas, eso nomás nos indica que el aparato de la narrativa del Estado, del ataque, de la manipulación mediática y de esos que viven permanentemente adulando al gobierno, como que se les está agotando, porque están recurriendo a este tipo de acciones, porque los que llegaron, Ernesto, es importante decirles, son personas que son afines al gobierno, una persona que sea objetiva o una persona que haya hecho críticas en su canal de YouTube o en su red social, no tuvo acceso y nosotros conocimos de muchas personas que se les negó el acceso a ellos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De verdad queremos transmitir toda la verdad o nada más era un espacio para aquellos que adulan al gobierno y para que les levanten? Qué raro va, ¿por qué será que esos youtubers de la oposición si son youtubers tienen cámaras para grabar, tienen teléfonos para grabar, ¿por qué no grabaron que no les dieron acceso? Los teléfonos no los iban a quitar por estar grabando afuera, lógicamente, pero ¿por qué no grabaron? Porque estas viejas son chambrosas, solo son cuentos de viejas chambrosas, eso es lo que pasa, que solo son cuentos de viejas chambrosas, siga bien. Un poco el ego a ellos, porque la verdad están afectados. Yo sobre ese tema, perdón, Ernesto, yo sí quiero complementar. Tendrías que hacer esta pregunta porque quiero cerrar el ciclo del análisis legislativo para pasar al escenario político-electoral por razones de tiempo, pero ¿no será que también hay una corresponsabilidad de la forma expresiva o del debate que ha caído bastante confrontado o bastante bajo en la Asamblea Legislativa? No estoy acusando a ustedes, estoy hablando del concierto en general. Sí, lleva un poco de eso, pero yo me quisiera remitir porque, a ver, los influencers y los youtubers en la actualidad también son vías en donde la población se puede enterar de cualquier tema, no solo de política. Yo sí me remitiría más. Son herramientas que si son bien utilizadas, bien manejadas, con responsabilidad, bien planteados en los contenidos, yo no les veo ningún problema, al contrario, soy muy amigo de muchos. A ese punto quiero llegar a remitirme a la profesionalidad, al profesionalismo de aquel o aquella persona que en esta ocasión, llegando a la Asamblea como influencer o como youtuber, haga ese trabajo objetivo. Sin embargo, lo que sé, yo no estoy en contra de la medida de que los inviten cuando quieran y si es una agenda permanente, pues qué bien, siempre y cuando se mantengan en esa visión que hemos platicado. sin embargo, lo que pudimos ver, ahora voy, es diferente el anuncio que se hizo a lo que pudimos ver en esta primera oportunidad, en esta plenaria, en la que por primera vez ellos llegan acreditados como prensa, porque fue así el nivel de acreditación que se les dio, es, ellos llegaron nada más a la primera parte de la plenaria que duró hora y media o hora 45, en la que solo lo relevante de la discusión en el plenario para la presencia o ante la presencia de ellos solo fue un discurso desde la presidencia de la asamblea muy incendiario, lleno de odio, lleno de división social que llama la atención porque ese fue el momento para el cual ellos aparentemente fueron convocados y ellos llegaron a presenciar y a transmitir o a retransmitir. Un discurso en el que lastimosamente lo único que se hizo fue sembrar más odio, más división social en este país y atacar a los medios de comunicación porque eso fue lo que sucedió. Un discurso ¡Ay no! Pobrecito, pobrecito Cocolizo. Se sintió que lo llegaron a atacar los youtubers. ¡Ay pobrecito Cocolizo! Por Dios, mano, qué víctimas son los de arena. ¿Cómo es posible que los traten así si ellos son unos unas personas tranquilas? Don Godoy. Don Godoy nos acuerda cuando se reunía con Don Simán semelante pelón sinvergüenza semelante pelón sinvergüenza y la otra también regala guaro pero no solo ellos están perro hasta los del faro ya salieron los de apes oiga lo que dicen los de apes llorando gente es que es increíble vea para evitar que se les fuera aplicada estas reformas legales porque justamente iban a hablar sobre temas vinculados a ellos reitero en el caso de los youtubers que se están mencionando hay que ver qué tipo de figuras de youtubers están yendo uno de ellos que veíamos esta mañana en un monitoreo que hacíamos desde la apes es bastante irónico lo que este presidente del congreso está haciendo entonces yo más bien invitaría a los diputados y diputadas que si realmente creen en la libertad de expresión y expresión uno es que le generen las garantías necesarias al gremio para ejercer su profesión en que no le tengan temor a la prensa para poder responder a las preguntas en general no solo a los medios oficialistas y en tercer lugar que dejen de aprobar reformas legales que criminalizan nuestro trabajo se viene entonces también Angélica un reto para los medios de comunicación cuéntenos como periodistas que van a hacer en El Salvador para contrarrestar esta eventual difusión masiva de desinformación a través de estos canales no le pude escuchar perdón bueno le contaba que se viene ahora un reto para los medios de comunicación ahora que se puede transmitir esta difusión masiva de información a través de estos canales que van a hacer ustedes como periodistas para luchar contra ello muy brevemente por favor básicamente en el caso de los medios digitales hay esfuerzos de promover y exacerbar el tema del trabajo del periodismo investigativo hay un colectivo recientemente que la semana pasada publicó el filtro que es una iniciativa sobre quienes están detrás de la desinformación y creemos que la medida de este gobierno tiene que ver justamente por el lanzamiento de este proyecto periodístico porque saben justamente lo que estamos investigando desde estos medios digitales hoy resulta de que se le invitó a los youtubers por miedo de que los de la app de que el filtro fiscalicen el contenido y a mí que me va a fiscalizar el contenido hermana si usted no es dueña de youtube sean antes y manden su casa hermana han antes y manden su casa y aparte de eso que quieren hacer ellos como que solo ellos tienen la verdad no hija aquí hablamos claro mire le acabamos de sacar al aguarito le acabamos de sacar al aguarito las cosas que le tronó o sea que ella entregó licorcito a niños así de claro y eso es lo que nos dicen en los noticieros usted va a ir a un noticiero no va a ver esta noticia el aguarito que entregó guarito a un niño va que no lo va a ver no lo va a ver camarada no lo va a ver entonces es lo que hacemos nosotros informarle a la gente nosotros no somos periodistas somos informantes o sea que le enseñamos a la gente la realidad de lo que está pasando tal vez de lo que no dice tss de lo que nos dicen otros canales eso lo hacemos así de claro y sencillo y desmentirlo a ustedes fácil y claro desmentirlo a usted pero por qué es que no le gusta a ellos lo de los youtubers en la asamblea gente porque ya no se pueden ir temprano porque ya no pueden venir y decir suplente anda a cubrirme hoy porque no puedo porque voy a ir a la playa con mi tía entonces no puedo anda a cubrirme vos hoy la plenaria ya no pueden hacer eso por qué porque sienten socados sienten que ni parir al baño vea mira no puedes levantarte para ir a a comer a la hora del almuerzo no puedes levantarte para siquiera ir al baño porque ya están las cámaras tomando los fotos mira no puedes levantarte para ir a a comer a la hora del almuerzo no puedes levantarte para siquiera ir al baño porque ya están las cámaras tomando las fotos bueno, como vieron ahí la Inargueta dice que no se puede ni ir a levantar al baño porque ya le están tomando las fotos, dice pero es que es claro, pues se sienten así reprimidas porque saben que los youtubers van a poner, mire ya son tal hora, no ha venido la muchacha, la Inargueta no ha venido, mandó a su soplente entonces lo que no quieren, ¿qué? porque ahora van a tener que ir a trabajar, porque como los youtubers los van a tener en el ojo del huracán se fijaron que todos los de Arena todos los diputados de Arena y todos los del FMLN estaban, y hay veces que no están ha comenzado la plenaria y ellos no se aparecen por ningún lado, gente otra cosa, este viejo apestoso de Ronald Milmaña está diciendo de que tiene los recibos del pago a youtuber, este maestro yo creo que aquí lo que haríamos de hacer es de unir varios youtubers y que se le vaya a poner una demanda al viejo y que el viejo muestre esos recibos que dice tener y si no los tiene pues entonces que se le deje ir con una subemanda ya sea quitándole dinero o sea, me refiero a quitándole dinero es de que pague una multa y esa multa que se ocupe para alguien que lo necesite ya sea para construir una casa o algo pero es de sacarle miles porque así como de la pica el viejo de que es el animal de la política y que la política es para gente grande pero cuando lo vea hoy yo miro que la política es para gente endeada entonces así debería de plantársele una demanda oiga lo que dice el Ronald Milmaña vea ¿qué pretende la asamblea legislativa con esto? con darles un salón especial a los youtuberos y con darles café gratis y no sé qué más cosas ¿verdad? obviamente a los periodistas los tratan de la patada ¿verdad? pero a los youtuberos los están poniendo en un estatus arriba eso tampoco es democracia porque están despreciando a los periodistas despreciando a los intelectuales del periodismo hoy a los youtuberos los ponen ahí en eje pedestal ¿verdad? ¿pero por qué los ponen ahí? ah porque son los que le hacen todo el trabajo sucio al gobierno porque ¿qué son los youtuberos? ¿qué es lo que crean los youtuberos? crearán de todo menos contenido señores crean chambres crean imágenes crean música crean caricaturas menos contenido yo creo que los youtuberos si no tuvieran el compromiso si no estuvieran vendidos con el gobierno ellos los youtuberos esos los tienen porque les pagan los tienen comprados ¿verdad? por eso los tienen a los periodistas los tratan muy mal de la patada ¿qué pretende? bueno que el viejo demuestre entonces que le pagan a los youtubers y si tiene recibos y tiene como comprobarlo pues el que lo compruebe y que lo saca ¿por qué nunca ha agarrado un recibo en cámara y un papel en cámara y decir mire aquí está la muestra de que le pagan a ustedes ¿por qué no lo hacen? porque saben que no lo tienen y si lo llega a presentar y es falso sabe que se la va comerciales sin saliva así que gente díganme ustedes ¿qué opina? recuerda que tenemos a la licenciada Zona Reyes de Chicas abogada y notario en el área de Houston atiende a toda la comunidad salvadoreña ella te puede ayudar con divorcios testamentos rectificación de partidas salida de menores te ayuda la licenciada Zona Reyes de Chicas abogada y notario atiende todos los días llama para hacer una cita al 832-659-5908 y la licenciada Zona Reyes de Chicas te atiende así que comunícate con ella toda la comunidad salvadoreña para que ella te pueda dar más información de los casos que está pasando en Houston y los casos de ella tienen efectos en el Salvador así que comunícate con ella por si necesitas una abogada y gente recuerda dejarles un mensaje a estos desgraciados de arena que están llorando porque los youtubers se las dejan ir sin saliva y no les perdonan una mire aquí pidiendo pruebas y la diputada le sacó las pruebas entonces que más quiere así que que la soquen gente como dijo el gringo no olvides dejar su like como dijo el gringo see you later my friend bye bye bye